Bienvenidos al Retiro Espiritual Electrónico de la Iglesia del Espíritu Santo, el cual ofrecerá reflexiones los miércoles y los domingos durante la cuaresma. Imitando las palabras del Papa Francisco, la cuaresma es una nueva oportunidad, un sendero que nos dirige a una cierta meta que es la Pascua. Con esta nueva aventura, un retiro espiritual electrónico, estamos preparando un nuevo camino rumbo a la Pascua. Le pedimos a Dios que nos ilumine y que nos permita reflexionar más profundamente acerca de este momento santo en la Iglesia. Los invito a guardar silencio para que así nuestro Señor entre en comunión con nosotros. Gracias por escucharnos aquí en los tres minutos de Retiro. Mi nombre es Juan Carlos Varela. En la lectura del Santo Evangelio de hoy domingo, según San Mateo, escogí este versículo. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Palabra de Dios En la cuaresma, debemos de dejar al Espíritu Santo que nos lleve a nuestro propio desierto, para discernir nuestras prioridades y conocer quiénes somos. Primero es muy importante saber quién soy yo y por qué fui creado. Jesús en este pasaje es transportado al desierto para ser tentado por Satanás después de haber sido bautizado. Nosotros después del bautizo dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos de Dios y entramos a la comunidad católica, por lo cual existen muchas tentaciones en nuestra vida. La tentación diaria es una prueba para someterte y probar tu fe y tu consistencia como católico. La palabra consistencia es el estado del cuerpo en el cual sus partes componentes de tal modo están trabadas entre sí y se resiste a ser separada. También es sinónimo de existencia, duración, estabilidad, firmeza y solidez, sinónimo de existencia porque existimos por Jesús, de duración porque nuestra vida en este mundo comienza y acaba por la mano de Dios, estabilidad porque nuestra estabilidad debe ser y estar solo en Dios, firmeza porque sin la mano de Dios no somos nada y también la ausencia de Dios es estar en una vida de pecado, solidez, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra? Por eso es muy importante que Dios pruebe nuestra consistencia como católicos. También al estar en nuestro desierto ponemos nuestras prioridades en orden, Jesús tenía una prioridad y era nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros por medio de las tentaciones nos hemos desviado y alejado de Dios por buscar prioridades sino un fin de felicidad? Nuestro fin es estar con Dios para siempre. En el desierto vas a encontrar que un vaso de agua es más valioso que un millón de dólares. No es malo soñar en grande, no es malo ponerte metas y cumplirlas, lo malo es hacerlas y alcanzarlas en la presencia de Dios. Jesús en este pasaje de las tentaciones nos muestra cómo resistir las tentaciones y nos enseña que nada va a ser más grande que el adorar y creer en la palabra que viene de Dios. Ahora unas preguntas para reflexionar. Número uno, ¿cómo está mi consistencia como hijo de Dios en estos momentos? Número dos, ¿qué es lo que impide adentrarme en mi propio desierto? Y por último, ¿cómo voy a incluir a Dios en mis planes desde hoy? Ahora vamos a terminar con una pequeña oración. Esta oración es de cuaresma y dice así, Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia a nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédanos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén.